Intentaron separarnos, pero no pudieron Ocho años han pasado y todavía seguimos juntos Es verdad que fue difícil, pero este amor salió ganando, salió ganando No sé cómo existen estrellas, no hay jardín, no existen flujos Es una siempre a vos, es vos, es amigua De amigo, para amigo, comenzó los amizades O sea, miña vida, miña riqueza, miña verdad Tengo el mayor regalo del cielo Con mis niños yo todo lo puedo Y con sueños y mar y mi herida Si no miro me rio en el espejo Lo que tiene en el alma mía Mi corazón que es puro es entero Tengo el mayor regalo del cielo Con mis niños yo todo lo puedo Y con sueños y mar y mi herida Si no miro me rio en el espejo Lo que tiene en el alma mía Mi corazón que es puro es entero Pasaron tantas cosas Pero a pesar de todo Seguimos adelante Seguimos el camino Lo que había por delante Siempre agradecido Porque supiste amarme No sé, ¿o existen estrellas? No hay jardín, no existen flujos Es una siempre a vos, es vos, es amigua De amigo, para amigo Comenzó los amizades O sea, miña vida Miña riqueza Miña verdades Tengo el mayor regalo del cielo Con mis niños yo todo lo puedo Y con sueños y mar y mi herida Si no miro me rio en el espejo Mi corazón que es puro es entero Tengo el mayor regalo del cielo Con mis niños yo todo lo puedo Y con sueños y mar y mi herida Si no miro me rio en el espejo Si no miro me rio en el espejo Porque tiene en el alma mía Y con sueños y mar y mi herida Juntos en la tormenta Sé que todo quedó atrás Adelante hay que mirar No olvidar lo que vivimos Y con sueños y mar y mi herida Todo quedó en el olvido No sé o existen estrellas No hay jardín Existe flujo Es una siempre a vos, es vos, es amigua De amigo, para amigo Comenzó los amizades O sea, miña vida Miña riqueza Miña verdad Amigua